Muy buenas respawners, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer vídeo que vamos a dedicar a las noticias. Como veis, yo soy Edu y estoy acompañado del inconmensurable MatRJ. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo hablaste, hombre? Te lo juro. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, muchas gracias a todos que nos ven desde el punto respawn. Vamos, como os decía, es el primer vídeo. Entonces, nosotros lo que tenemos pensado es hacer un repaso de las noticias que hayan pasado en la semana en curso. Esto lo veréis publicado los lunes, generalmente los tendremos publicados, entonces lo de la semana anterior, lo más importante. Pero tenemos un problema y es que ha habido dos noticias a finales de noviembre muy fuertes, muy fuertes. Y no queríamos dejar pasar la ocasión de poder hablar de ello y compartir nuestra opinión con vosotros. Mat, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Hombre, a ver, las dos noticias para la gente que le escoja de sorpresa, que lo dudo muchísimo porque jota la cosa. Una es, primero, el remaster, que ahora hablaremos de ello. Bueno, remake o remaster, ¿cómo lo titularon al final? Remaster. Remaster, ¿no? Vale. El remaster de la Sofa 2, que va a salir a comienzos del año en PlayStation 5. Sí es verdad que debemos matizar que para la gente que tenga la edición de Play 4, tiene la posibilidad de, por 10 euros, tener el contenido adicional. Aunque, también podemos decir que esto en otras compañías, sin tener que nombrar a nadie porque ya todo el mundo la conoce, no hace falta. Entonces, hombre, bien y mal al mismo tiempo, lo dejo que lo penséis. Y, por supuesto, también el tema de Ubisoft con los anuncios in-game. Yo no sé qué opinarás tú primero, prefiero que tú dejes el pistola de taso de salida en este aspecto, sobre todo en el cuestión del remaster, ¿qué opinas realmente? Yo creo que todos sabemos que es innecesario. Ahora la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué ahora en este momento? ¿Por qué han creído que valen la pena? Es algo que yo no entiendo del todo. A ver, ¿innecesario? Sí. 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 ¿Malo del todo? Ostras, bueno. A ver, al menos no han hecho, han hecho la opción de poder tener el upgrade. Si tienes la versión de Play 4, en Play 5, por 10 euros. Bueno, a ver, la sombra de Jim es muy alargada, ¿vale? Pero al menos tienes esa opción. Y además, no solo va a ser un remaster, no va a ser una limpieza de cara y ya está, sino que también se van a añadir nuevos modos de juego y demás. Va a ser algo un poquito más completo. Lo que decimos. Estamos a la espera del multijugador de The Last of Us Parte 2. De The Faction. Estamos, ya venimos del histórico de el parte 1 del remake este que hicieron, del The Last of Us, que también era completamente innecesario. Pero tiene una cosa. En la parte 1, por ejemplo, sí que había un cambio gráfico que, a ver, aunque el 4 se veía, o sea, en la Play 4, perdón, se veía bastante bien. Si podemos poner imágenes, la ponemos. A ver, es innegable decir, y por mucho que sea necesario o innecesario, sí es verdad que para gente que ha entrado en Play 5 ahora, porque aunque les parezca complicado a la persona entender esto, hay gente que está entrando a PlayStation por primera vez en la Play 5, ¿vale? Sí es verdad que tener esa versión de Play 5 a mí no me parece algo que fuera, quizá innecesario puede llegar a ser, pero no me parece malo a priori. Porque después tú ves la diferencia gráficamente y sí, sí, hay una diferencia bastantita. Y no solamente eso, perdón que te corte, a nivel mecánico, si te das cuenta, de hecho, había cuestiones en el 1, que en el remaster y en el 1 eran muy continuistas, y en este remake se basaron mucho más en el 2, tanto el tema del capteo de armas, las mejoras de armas, como lo que es los atajos rápidos por las mochilas, daba como un poco más de cohesión. Vale, hasta ahí guay. Ahora, el remaster del 2, no, no es que, no lo veo de ninguna manera, no tiene sentido ninguno, si lo podían haber pasado por un parche y ya está. Tres años. Tres años, que no lleva nada. Tres años y de un juego que era, bueno, que es puntero a nivel gráfico en Play 4, que es una barbaridad, es una puñetera barbaridad. O sea, es lo que decimos, ¿es necesario o no que lo justifican los 10 euros con esto de los modos extra y demás? Bueno, a ver, yo tengo que confesar que por 10 euros sí que lo voy a coger, sí que lo voy a coger y es una excusa. No es que no somos, ¿sabes? Ya está. O sea, todo, vamos a cogerlo y vamos a hacerlo, bueno. Pero, si es el que haya entrado de nuevas en Play 5, es que claro, lo puedes, es retrocompatible, es que todo mal, todo mal, ¿vale? Es lo que te digo, puede pasar por un parche porque aparte de estos nuevos modos que van a poner el tema de supervivencia extrema, el tema de oleada, y luego no solamente eso, sino que recordemos que la versión, aunque tú juegues en la Play 5 con el parche este especial que tenía el juego de The Last of Us 2 de Play 4, sí es verdad que no es nativo 4K, ahora va a ser nativo 4K, o eso dicen, vamos a ver, porque ya hoy en día no me fío un pelo de nadie, y que realmente va a soportar los 60 frames sin problema. Pero es que, y espero que esto lo estemos enseñando en pantalla, la diferencia realmente entre uno y otro a día de hoy, solamente por los trailers, recordemos que no hemos visto nada en game de momento, es inapreciable. Y eso habla mal, habla muy mal del producto. Podemos volver otra vez atrás a lo que dijimos antes del uno y rescatarlo para esto, decir, vale, para gente que ha entrado en Play 5 ahora puede tener lógica, no, tampoco la tiene, porque al fin y al cabo se podría haber comprado el juego de la Play 4, que les hicieron un parche gratuito, que creo que es lo que se me sería, y ya pagaremos por el de facción cuando salga, que no hay problema, pero no sé, esa es mi opinión igualmente, yo ni lo acabo viendo mal y bien y tampoco puedo hablar mucho, porque al igual que tú, yo me lo voy a pillar, pero me da cierta rabia, me da cierto resquemor, te lo digo sin ser. Sí, es, te deja la sensación de, ya nos quieren estar sacando dinero otra vez. Y aparte que no sé, Naughty 2 con el estudio que estamos hablando, que no estamos hablando de unos mindundis, estamos hablando de Naughty 2 en palabras mayores, ¿qué está haciendo? O sea, chicos, no sabemos nada de su nuevo proyecto. Y P9, sí, no se sabe nada, de Naughty 2 no se sabe nada. Y vamos a jugar 5 años con plenos remasteres, que no hay más, o sea, remake y remaster, llámalo X, o sea, no sé, no sé, no acabo de entender esta nueva vertiente, es lo que dices tú, la sombra de Jim Ryan es alargada, todavía nos queda ver algunas de las decisiones que tomó cuando él estaba enfrente de la empresa, y para bien o para mal es lo que nos toca. O sea, para la gente que nos gusta la marca, es lo que acaba tocado. Pero bueno, vamos a pasar con lo de Ubisoft. Dicho esto, Jugata de Last of Us parte 2, a mí me gustó más que el primero, a mí personalmente, eso me gustó. Podríamos un día hablar de ello porque de Last of Us es de los juegos más divisivos que hay dentro de la comunidad de los videojuegos. Yo no he visto tanta gente que odiame un juego por igual, o sea, pero jamás. Ha sido una locura. Pues sí, pero bueno, la cuestión, jugadlo siempre que podáis porque es espectacular, espectacular. Tanto el 1 como el 2, a mí personalmente me gustó más el 2, pero tanto uno como el otro son espectaculares. Y vamos a la segunda buena noticia de tu amadísima Ubisoft. Y curiosamente me compro todo el juego, ¿eh? Sí, sí, es que es eso, sí, sí. Bueno, me gusta la calidad. Sobre todo, alguno azul. Sí, sí. La publicidad en game. Esto es una pasada, tío. Que te metes, o sea, se puede ser más invasivo. Que te vas a abrir el mapa y te sale tremendo banner de, oye, un 20% menos en el Assassin's Creed Mirage. ¿Por qué no te lo compras, muchacho? Ojo, pero... ¿De qué vais? De EA me lo pero. De Wyshoff. Antes que nada, bien tirado ahí. Porque recordemos que EA tuvo, no hace tanto, hará un año o dos años, con el UFS 4, si mal no recuerdo, que esto os lo confirmaremos. Pero recuerdo que en el ring, entre combates o en los descansos y todo, había anuncio. Había, sí, sí. Dentro del primer juego. Bueno, recuerda Capcom con Street Fighter V. También, efectivamente. Street Fighter V fue un desastre. A nivel de molestación fue espectacular. Sí, sí. Pero que son casos muy bestias, que han llamado muchísimo la atención. Pero a mí me da la sensación de que esto puede abrir una puerta peligrosa. Mira, te una cosa. Yo te voy a comprarlo porque creo que sí. Creo que estoy de acuerdo contigo. Pero vamos también a poner otro punto de vista para que no sea la opinión. Solamente, sí, sí, opino lo mismo. Venga, voy a poner la contraria. Yo, si nos basamos en lo que pasó con EA, que ella literalmente puso lo de los anuncios y lo quitó en menos de 48 horas, ¿vale? O sea, se montó tal pifoste que en menos de eso, de 48 horas, ya lo tenían quitado y todo, con un parche nuevo. ¿Les va a funcionar a Ubisoft? El problema es que Ubisoft ya lo ha avisado. Y esto es lo que puede abrir la puerta. Porque con EA fue de la noche a mañana sin decir nada. Vale, entendemos que lo hayan regulado por esa manera. Y no lo han vuelto a poner, aún sabiendo cómo son EA. Pero Ubisoft sí que creo que les puede salir bien esta cuestión porque si hacen esto y encima apoyan al producto, que es una pena porque, coño, los productos de Ubisoft me gusten más, me gusten menos no son malos. Son unos productos que muchos de ellos han marcado dentro de la industria. Sabes a lo que vas. Con un juego de Ubisoft sabes a lo que vas. No te vas a encontrar sorpresas. Entonces, no sé, a mí me da que no, que esto lo van a regular, como reguló Square Enix, con los NFT, aunque todavía están intentándolo por ahí, como reguló EA y como reguló todo. Pero si es verdad que si de casualidad ellos creen que vale la pena y acaban dejándolo, pues tío, no sé. ¿Dónde está la línea, no? O sea, lo que estamos hablando. ¿Dónde está el punto final? Si ahora es el minimapa pero luego mañana es dentro de la propia pantalla o, por ejemplo, hay móviles, creo que sin marca, que ya directamente su propio software tiene publicidad todo el rato integrada. Claro. Es que no sé, no sé. A mí estas cosas me molestan un montón. Yo entiendo que hay que monetizar los productos. Entiendo que una empresa no puede vivir solamente de la venta de este producto. Sobre todo en una industria que cada vez los desarrollos son más caros y cada vez cuesta más lanzar un producto en condiciones espectaculares y que la gente lo reciba positivamente porque cada vez son más la gente que no compra día uno, sino que compra en oferta dentro de cinco o seis meses. Yo lo entiendo, pero busquen otras formas. Te lo juro, o sea, con todas las formas que pueden haber, ¿esta es la correcta? No lo sé. Lo que tú digas. Esto es lo que se le llama la venta cruzada. Te vendo un producto y te vendo el segundo. Lo curioso es, oye, aprovecho los tiempos de carga para enseñarte lo guapo que, en este caso, el Assassin's Creed Mirage. Por cierto, por si hay alguno que no lo sabe, esto saltó por un hilo en Reddit, ¿vale? Un usuario colgó el vídeo, oye, me ha pasado esto, ¿vale? Y ahí se montó ya la mundial. Salió Ubisoft a decir, oye, oye, no, perdona, era bromi, ¿vale? No, es verdad, era bromi, no, no, lo siento. Son increíbles lo de Ubisoft. Ha sido un error, ¿eh? Lo siento, de verdad, lo verdad, lo siento. Entonces, yo creo que ha sido un error, pero vamos a seguir haciéndolo porque tampoco ha pasado mucho. Y yo creo que van a seguir haciéndolo, pero bueno, esperemos que se queden ahí. Esperemos que no vayan a más, que no sea más invasivo y que no te pidan para, yo qué sé, pasarte un juego que te compres otro. Bueno, o como el Asura's Wrath, que para pasar este juego tenías que comprarte el final, literalmente, o sea. Bueno, hay varios, ¿eh? Hay varios juegos, no recuerdo el nombre de todos, pero sí que hay varios juegos que el final te lo venden aparte. O el Mecalista Protocol también, que hace poco vendieron el Season Pass, pero el Season Pass realmente era el tema del final, que eran como 15 o 20 minutos más nada más. Lo habían recortado para ponerlo a través de ese final. Eso es otro vídeo también aparte. Eso sí, 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 sí. Sí, sí, madre mía. Pero bueno, repasadas las dos noticias anteriores, vamos a lo de esta semanita. Lo de esta semanita empezamos con, para mí, yo creo que una buena noticia. Hablábamos de remakes, seguimos hablando de remakes. Qué bueno. Capcom. Capcom ha confirmado que hay más remakes de Resident Evil en camino. Code Verónica. Esperemos. Ojalá, ojalá. Debería, debería. Se está escuchando el 5. Tiene una cosa. El 5 no es tan malo como la gente lo pinta. Tampoco es tan bueno. O sea, era como ya de los títulos que ya empezaba a verse por dónde iba y el 6 lo acabó de confirmar. No fue de las mejores decisiones. Pero hombre, a ver, un remake abre la puerta a ciertas cuestiones. Hemos visto en Resident Evil 4 que han mejorado muchísimo, pero muchísimo. El juego de Resident Evil 4 actualmente, el remake, le da una patada completamente al antiguo. Y mira que a mí me encantaba el Resident Evil 4. Pero el remake es una locura. Sí, sí. El 5, si le das dos vueltas a tres cosas, puede estar bien. La historia va a ser la misma, tristemente, pero... El 5 es de los mejor ligados a nivel de lore. Sí. O sea, el juego es un juego de acción. Te olvidas del survival, ¿vale? Vas a lo que vas. Vas a disparar como si no hubiera un mañana. Si este enfoque lo cambian un poco más hacia el survival, pues todavía podremos rascar algo. Pero a nivel de lore, está súper bien ligado. Súper bien ligado con todos los primeros. Tanto el 1, el 1, el 2, el 3. Entonces, no me parecería mal que hicieran un remake. Ahora, volvemos a la necesidad. Ya son juegos modernos. Ya tienes tercera persona, cámara al hombro, una jugabilidad más rápida. No tienes el movimiento tipo tanque. Es otro rollo. El code Verónica sí que lo necesita. Sí. Y el que más gracia me haría es el Resident Evil 1. ¿Cómo le llamas? Re-remake. Re-remake. ¿Sí? Sí, sí, ¿por qué no? Claro. Mira tú. Es... Ya es darle una vuelta. Ya es pasarse el juego, ¿eh? Es hacer el remake del remake. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es lo que digo. Si añaden algunas novedades, algunas cuestiones, sí que puede estar interesante. Porque del 5 y el 6, realmente, el 5 no puedo entender. Todavía un remake. No es algo que apoye, pero dices, mira, es un juego de Play 3. Vamos a ver. Puedo entender. Sí, sí, sí. Puedo entender que sea un remake, no pasa nada. El 6 ya lo empezaría a ver raro, ¿sabes? Primero, porque fue uno de... Aunque fue de los que más vendió en su momento, recordemos, es de los menos queridos dentro de esto y habría que darle, no una vuelta, sino 5 para que eso funcione correctamente y que valga la pena. También pueden hacerlo, oye. O no sé. No sé, porque el Code Verónica creo que es el que más así necesitaría... Bueno, más que necesitaría, que sería el más interesante para los fans, porque el Code Verónica, recordemos que sí que es un juego hiper querido dentro de la comunidad de los Resident Evil. Entonces, ¿por qué no? Bueno, teniendo más falta que a lo mejor el 5, pero tiene pinta... A ver, todo parece ser que va a ser el 5. Todo lo parece. Sí. Sí, tiene pinta de que van a hacer el 5. Se hablaba de que a lo mejor el 0 y el 1. Adaptar... Eso no sé hasta qué punto es interesante. Sí, yo creo que sí. Para adaptar la jugabilidad a jugabilidades modernas, yo diría que el 0 y el 1 pueden ser el 0, quizá. Claro, pues es que si haces el 0 tienes que hacer el 1. Claro. Entonces, y poder cambiar ciertas cositas de la historia para poder enlazarlo mejor y... Bueno, que tenga un poco más de sentido el 6, sobre todo. A mí sí me da... Es que lo siento. Sí, bueno. Lo que van a hacer va a ser un copypaste lavado de cara y, hostia, qué guapo. Y mira ahora la explosión del avión, lo guapa que se ve. ¿Vale? Pues es una cosa, y aquí sí que estoy en desacuerdo porque, por ejemplo, lo que hemos visto en el Resident Evil 2 Remake, el Resident Evil 3 e incluso el 4, es que sí que están apostando por hacer algunos cambios, por muy pequeños que sean, que dan como un poco más de cohesión a todo, tanto la jugabilidad como lo que es a nivel de historia. Son bastante fieles, evidentemente, porque, hombre, es que vas a tocar algo que funcionaba bien. O sea, no tienes mucha coherencia. Pero, por ejemplo, en el 3 cambiaron un montón de cuestiones. Pero un montón. Y no se cortaron. Entonces, ¿puede ser que el 5 y el 6 sí que den un hachazo ahí a algunas cuestiones? Esperemos. Sobre todo si hacen el 6 y el 0 y el 1 es más bien por actualización y por volver a venderlo. ¿Por qué mentirnos? No vamos a poner acá como que aquí son hermanitas de la calidad. Sí, sí. No lo hacen porque sí. O sea, lo hacen para buscar lo que tienen que buscar, que es dinero. Oye, que yo digo una cosa. Yo estoy contento de momento con los remakes que nos han dado hasta el momento. Estamos bastante bien. Nos han dado productos de calidad. Y si son así todos, pues oye, por mí lo firmo, la verdad. Y ojalá hasta incluso yo mejor. Y así se le va la pinza y hace lo mismo que con de las sofás con el 7 y el 8. Ahí ya no... Ya no. Ya no. Ya no. Ya no estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, parece claro que en 2024 no va a haber juego de Resident Evil. ¿Vale? Se ha hablado de que no va a haber juego de Resident Evil. Veremos a 2025. Yo apuesto para principios de 2025 porque Capcom es mucho de sacarlos en enero, febrero. Entonces yo creo que a principios de 2025 tendremos alguna cosita. Quien dice que a lo mejor en los próximos Game Awards... Que por cierto nos tendréis a este señor y a mí y a un compañero extra. El jueves por la noche en la plataforma morada en punto de respawn. Recordadlo, pasáis por allí. Si queréis ver los Game Awards... Dejad los enlaces en la descripción. Sí, sí, los tendréis, los tendréis. Y a ver si anuncian. ¿Cómo? Mira, mira, es que es que hilo... Es que es una mamá hilo. ¿Cómo hilos, eh? ¿Cómo hilos? Cuenta, cuenta. ¿Qué es posible que se está hablando, se está comentando que a lo mejor se anuncia en los Game Awards para celebrar el GOTY? ¿El New Game Plus de Alan Wake 2? Hombre, pues estaría genial, sinceramente. Estaría muy, pero que muy bien. Yo me sé de 2 que se subirían a la silla. Hombre, hombre. Tiene una cosa, los New Game Plus mucha gente no los valora muy bien. Es como, a ver, a mí para eso vuelvo a jugar al juego otra vez. No, no es lo mismo. Es la misma experiencia, has conseguido todas las cosas de la historia. Y te quieres basar o solamente en volver a repasar ciertos eventos con una dificultad adicional. Que esto estaría espectacular. O con algunas cuestiones de sorpresas interesantes. Que muchas veces suelen poner, aunque sean cosas pequeñas, interacciones muy pequeñitas. Vale la pena también. Entonces, un New Game Plus de Alan Wake 2, siendo el juego que... Bueno, ya tenéis ahí nuestro vídeo de impresiones que lo hicimos. Que os lo recomiendo echarle un vistazo. Tío, estaría genial. ¿Para qué vamos a mentirnos? Yo me lo volvería a pasar tranquilamente. Es un juego hiper disfrutable y con New Game Plus ni te cuento. Puede estar muy interesante. Además, en el New Game Plus, ya sabéis que el New Game Plus o Nueva Partida Más, ¿vale? En los juegos generalmente es con todo lo que has conseguido a lo largo del juego. Se mantiene y empiezas desde cero. Exacto. En este caso, además, ya se habló que se tendrían... Me parece que son 13 páginas extra del manuscrito. Se tendría un poco más de narrativa. Aún. Más. O sea... Y tiene una cosa. Y esto la tiro yo por tirarla, ¿vale? Porque esto no se ha hablado nada. Es decir, ¿tú crees que podríamos ver en los Games of War algo del posible siguiente DLC, que sí sabemos que va a ser el primer trimestre de 2024, de Alan Waiter? Cuidado. Sí. Sí. ¡Cuidado! Se puede anunciar. Claro que se puede anunciar. Claro. Tiro el directo abajo. Se puede anunciar. Es que sí, porque es más, es posible que con el tema de mejor narrativa, que yo creo que se va a llevar el de mejor narrativa y el goti no creo que se lo lleve, pero bueno, ya son opiniones. Yo creo que sí que pueden hacer anuncios de este estilo. Aprovechando, oye, ya que estamos aquí, ya que hemos venido, Jeff, ya que nos pegaste el toque, oye, veniros para acá, pues ya que hemos venido, que te venimos a presentar esto. Y el Sam Blake, pues, ahí diciendo, ¿qué pasa, Jeff? Anda, tiene que... Es un choque de personalidades, ¿eh? Sam Blake y Jeff. Y ya han estado ahí, porque encima es que es como el altruismo junto al egocentrismo, ¿sabes? Es una pasada, pero bueno, es impresionante. Pues esperemos a ver si nos anuncian algo. Ojalá, ojalá. Esperemos que nos anuncien y esperemos, pues eso, subirnos a la silla. Nos vamos a volver locos. Y ya para acabar, para acabar de cerrarlo todo, con lo que sí que nos vamos a volver locos, o la mayoría de la gente... También esperemos, te voy a decir una cosa, ¿no? Vamos a intentar no vender toda la canela del asador. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí por el último que han sacado, el último juego nuevo que han sacado. Ya. Si esto lo estáis viendo el día de publicación, sabréis que mañana, a las 3 de la tarde, si no recuerdo mal, se lanza el tráiler de un juego indie pequeñito. Sí, ¿no? ¿Qué tío? Algo que no va a llamar casi la atención. Grand Theft Auto 6. Se lanza, Rockstar ha confirmado, ha anunciado el anuncio. Que yo pensaba que se lo guardaban para los Game Awards. Pero bueno, han anunciado el anuncio de que sacarán el día 5 el tráiler de GTA 6. Antes que nada, quiero hacer un par de cotaciones. Yo no quiero pecar de ser una persona, ¿cómo se diría? Que ve cosas donde no las hay, pero hay que hacer cosas. No han anunciado el estreno de GTA 6, sino del nuevo tráiler de GTA que todos damos por sentado. Yo damos por sentado, tú damos por sentado, todos damos por sentado que es GTA 6. Espero que sea GTA 6, porque si no te juro que puede ser complicado. Versión de GTA 5 para PlayStation 5 Slim. Sería una locura. Tengo uno que se le carguen a Rockstar. Pero bueno, vamos a pensar que no, que es GTA 6 y ya está. ¿Te acuerdas lo de Konami de anunciar algo relacionado con Silent Hill 2 y que sacaron tablas de Snow o Skate o algo así? Imagina. Vaya puta vergüenza. Por eso te digo, puede ser, puede ser también. O sea, vamos a pensar que todo el mundo, que vemos que es el evento que es, que hay que decir también que es el tráiler 1, que lo especifican perfectamente. Tráiler 1, el 5 de diciembre, a las 3 de la tarde. Y yo esto creo que básicamente, y sobre todo en Geof, si lo sabéis, se apuntó esto, en plan, en los Games of War veré que el 5 de noviembre tal, no sé qué. Pero, ojo, ojo, puede ser que el tráiler 2, que esto no es la primera vez que lo hacen, sea dentro de los Games of War. ¿Tan seguido? Sí, a ver, ya lo hicieron hace un tiempo, me acuerdo que... Si te hacen el Geof, el Geof, por lo que se ha visto en los E3 y demás, ahí ha habido, hace los últimos E3, que ha habido el mismo tráiler dos veces. Lo que yo vi la última vez, me acuerdo, y fue de Square Enix, no me acuerdo cuál fue el juego, no voy a parrofear algo que no me acuerdo muy bien del todo, pero sé que sacaron un tráiler en un evento, pero literalmente dos días antes, y salían, si quieres ver más, en los... sí creo que eran los de verano, en el E3 este de... En el Summer Game Fest. Exacto, en el Summer Game Fest, y era un tráiler prendido de lo que se había visto, así que sí que puede ser, puede ser que el tráiler 1 sea como una especie de teaser, y después en los Game Awards sea el tráiler completo, que me sorprendería lo más mínimo, ¿sabes? Sí, 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 puede ser, puede ser, o que te pongan en cinemática y en los Game Awards, te pongan algo de... Un game. Exacto, podría ser, podría ser, podría ser, pero bueno, que es lo que decimos, la imagen que acompaña al anuncio tiene el color este rosita, fucsia, device city y tal, tiene pinta, tiene pinta de que va a ser, de que va a ser esto, y que vamos a estar hablando de esto, pues, dos días. Hasta que salga, que dos días, hasta que salga el juego. No, 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 sí, del tráiler este, dos días, hasta siete. Hasta el siete. Ahí veremos. Después de los, hablaremos de los Game Awards. Y del tráiler. Del tráiler de los Game Awards. Del tráiler de los Game Awards. Ya veremos, o sea, yo tengo una buena espina con el GTA VI, llevan mucho tiempo trabajando en él, las últimas que tardaron tanto tiempo, nos sacaron una maravilla como fue Red Dead Redemption 2, entonces, yo confío, Rockstar es un estudio que puede confiar tranquilamente, pero eso sí, ya hablaremos de fechas cuando lo sepamos, sobre todo en la plataforma borrada, podemos hablar de ellos si sale algo, no hay cosita más. Sí, sí, sí. Porque no sé si darán fecha, o si la fecha darán en los Game Awards, o si no darán nada en ningún momento, y que lo dejarán abierto todavía la ventana, que me parecería súper absurdo, pero bueno. Oye, Rockstar es capaz de eso y más. Están imprimiendo billetes con GTA V, con GTA V Online, bueno, con el GTA V y con el GTA Online. O sea, no tienen ningún tipo de prisa, es Nintendo con la Switch 2, no tienen prisa, ya lo sacarán. No me extrañaría que te cogieran y te dijeran, no te decimos la fecha y de aquí dos meses te anunciamos la fecha con un tuit. Bueno, puede ser, puede ser, claro. Rockstar va sobrada. Y si lo hacen, pues mira, ya nos llevamos, sabemos que GTA VI va a ser uno de los eventos del año, sin lugar a dudas, y esperemos que cumpla las expectativas. Yo no sé tú, pero yo quiero ya dejar lo demás en Veremos. Vamos a verlo, déjanos sorprender un poquito por Rockstar. Sí, 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 bueno, que cumplirán, yo por eso decía lo del histórico, Red Dead Redemption 2 superó expectativas ampliamente. Y ya se tenían las expectativas altas, o sea, encima se superó. Y creo que con GTA VI va a volver a pasar algo por el estilo, porque tienen ese nivel mínimo, que el nivel mínimo de Rockstar está por encima del nivel máximo de la inmensa mayoría de los estudios. Es una locura, tío. Eso es un arma de doble filo, y veremos hasta qué punto le juega bien o mal. Pero sí, creo que sí. De los pocos estudios todavía que hoy en día no he dudado nunca, de hecho creo que Rockstar es la única desarrolladora que yo jamás he dudado a la hora de comprarme un juego. O sea, si sale juego, yo me lo compro, punto, ya está. O sea, menos los remasters, los remasters me da igual que sean de Rockstar, o de que sea quien, yo siempre eso lo miro dos veces antes, y por lo visto, viéndolo visto, pues yo qué sé, a lo mejor he hecho bien. Claro, he especificado el histórico del último juego nuevo. Claro. La GTA Trilogy la dejo totalmente aparte, eso no ha pasado, eso no ha existido. ¿Vale? Pues hasta aquí las noticias de esta semanita y las anteriores. Si queréis, si os ha gustado nuestra manera de explicarnos, las opiniones que tenemos sobre las noticias que han ido pasando, no os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita, así cada lunes tendréis el nuevo vídeo y demás contenido que vamos preparando. Pasaros por la plataforma morada, punto de respawn, para que nos veamos el día 7 de madrugada, a altas horas de la mañana, y acabemos. Realmente recuerden que es el 8 de madrugada. Sí, 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 es la noche del 7 al 8. Exacto, exacto. Es que hay gente, recordemos, que hay gente que hasta que no se van a dormir, no se acaba el día, no es el día nuevo. Exacto. Pasa gente el 7, para el resto de los mortales, el día 8 de madrugada. Exacto. Y, sin más, yo me despido. Matt, ¿tienes algo que decir? Nada, muchas gracias señores, en serio, recuerden comentar, darle like y todo esto, nos ha ayudado muchísimo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, un besazo enorme, yo soy Matt 3J, nada, os dejo con mi compañero Edu. Y yo soy Edu, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.